Hola, soy Nancy Pérez. Les presento el libro sobre María Felicidad González, que fue una gran maestra del Paraguay. María Felicidad González nació en Paraguay en el año en 1884 y algo fortuito para ella fue que su escolarización se dio en el momento en que dos grandes maestras aquí en el Paraguay agradece hasta hoy llegaron de Argentina, las maestras Celsa y Adela Esperatti. Entonces María Felicidad cursa sus estudios primarios bajo la dirección de estas dos grandes maestras. Al concluir sus estudios primarios, ella entra, ingresa a la escuela de preceptoras siempre dirigidas por Celsa y Adela y más tarde a la escuela normal de maestras. Ella se destacó como alumna y gracias mediante a su desempeño logra ser becada por el gobierno nacional y va a estudiar a otra prestigiosa escuela de Argentina, la escuela normal de Paraná, donde se formaron grandes maestros de toda la región. Retorna al país y se le confía la dirección de la escuela Encarnación, que en la actualidad es la escuela Brasil, República de Brasil. Y posteriormente en la escuela normal de maestras ingresa como regente. hasta, sería eso entre el año 1909 hasta el año 1914. Después ella es nombrada vice directora de la escuela normal de maestras y en el año 1921 directora. Digamos que tuvo una carrera ascendente en lo que fue el Magisterio Nacional. A ella se la recuerda siempre como una gran maestra. Pero también hay otras facetas de su vida que la gente no conoce. Como por ejemplo, fue una de las precursoras del feminismo en el Paraguay. Fue también una enfermera durante la guerra del Chaco. Y algo muy importante fue autora de dos importantes obras para la pedagogía o el mundo de la educación en el Paraguay. Algo que en esa época, digamos, fue muy notorio y valorado principalmente porque venía de una mujer, algo no muy frecuente que una mujer elabore libros de texto de científicos. Porque en realidad eran libros que traían las últimas tendencias de los pensadores de la pedagogía y de la educación. Uno de estos libros fue Misceláneas Paidológicas y el otro libro fue Organización Escolar. Si nos vamos a la parte del feminismo también, ella tuvo una actuación destacada en el sentido que ella fue representante del Paraguay en la conferencia de mujeres, en la conferencia panamericana de mujeres en Baltimore, en 1922. Esto le posibilitó conectarse con mujeres latinoamericanas de distintos, ya de Latinoamérica y también de Europa. Eran mujeres destacadas en sus países y también esto le posibilitó dar conferencias en distintos lugares de América, contribuir con publicaciones en revistas especializadas, tanto de pedagogía como del tema del feminismo. Posteriormente, representó también en Uruguay en el año 1933 al Paraguay como una delegada en la conferencia panamericana, donde nuevamente pudo extender esos lazos que tenían con mujeres destacadas de todo el continente americano. Eso le dio también un bagaje importante de conocimiento de la realidad de los países latinoamericanos. Ella escribió mucho sobre panamericanismo, escribió sobre educación, escribió sobre delincuencia juvenil, de diferentes temas. O sea, era una persona realmente muy leída, muy instruida y era palabra mayor y tenía autoridad como para escribir sobre diferentes temas. Sus artículos se pueden encontrar en numerosos diarios de Asunción a lo largo de varias décadas. Eran publicaciones que aparecían en forma esporádica, pero el contenido realmente reflejaba su visión crítica sobre la realidad. Una vez que ella se jubiló del Magisterio Nacional, ella continuó siempre de cerca trabajando a favor de la educación. Ella nunca dejó las escuelas, por así decirlo, ella formó parte del Consejo Nacional de Educación. Siempre su mente y su visión estaba enfocada en darle a la niñez paraguaya una educación mejor. Fue inspectora de escuelas, fue asesora del Ministerio de Educación. O sea, su vida estuvo entregada realmente al ámbito de la educación y de la niñez.